Hace 20 años, el asesinato del cardenal de Guadalajara puso en el mapa al Chapo Guzmán. El magnicidio no solo cambió la vida del capo de Sinaloa, sino que también afectó la vida de muchas otras personas. María Antonieta Collins nos cuenta la historia de aquel fatídico día de mayo de 1993, cuando el Chapo saltó a la fama. Este hombre fue testigo del horror hace 20 años. 61 armas, 215 municiones, 20 vehículos baleados, identificaciones policíacas, celulares y chalecos blindados, todo abandonado, fueron parte de la escena en la que murieron 7 personas y decenas más quedaron heridas. Venían de acá del estacionamiento y tiraron para adentro, mataron a una señora que estaba ahí. Y la verdad estalló de golpe. A plena luz del día en el estacionamiento, habían asesinado al cardenal Juan Jesús Posada a su campo. De acuerdo a la versión oficial del gobierno mexicano, el importante clérigo había caído víctima de fuego cruzado entre dos grupos de narcotraficantes en el aeropuerto. Es hasta después del asesinato del cardenal Posadas cuando las autoridades nos empiezan a decir que hay grandes capos. Según el investigador Héctor Moreno, es el momento en el que se rompe el anonimato y por todas partes aparecen retratos hablados. Que uno se llama Joaquín Guzmán Loera, ales el Chapo Guzmán. Y esto hizo surgir la pregunta, ¿qué hacía el Chapo en el aeropuerto de Guadalajara aquel 24 de mayo? Iba a volar a Puerto Vallarta y le iban a presentar a un alto funcionario de la PGR. Veinte años le tomó a José Antonio Ortega convertirse en el mayor experto de aquel crimen. Le conoce segundo a segundo desde el momento mismo en que el Chapo Guzmán llegó al aeropuerto acompañado de su guardaespaldas, quien descubrió pistoleros en el estacionamiento. Salen gentes armadas. Por primera vez, Ortega reconstruye la escena. Entonces le dice al Chapo, corre, corre, porque hay gente armada. Se meten aquí corriendo, se tiran al piso, entran así a gatas y al entrar aquí al aeropuerto, se van de derecho hasta aquella parte donde entran las maletas, que es donde se pretenden esconder. Minutos antes, el cardenal y su chofer, Pedro Pérez, a bordo de un marquís blanco, se habían estacionado frente a la terminal. El señor cardenal abre la portezuela y en ese momento es cuando gente armada, a menos de un metro de distancia, le dispara en su cuerpo al cardenal 14 tiros, al chofer Pedro Pérez Hernández 11 tiros en su cuerpo. El gobierno habló de la llamada teoría de la confusión, es decir, fueron confundidos con el Chapo Guzmán y un ayudante. Hace 20 años, Angelina, la viuda del chofer del cardenal, dijo a Noticias Univision que no creía en esa versión. Ahora ya ha sido una, dos tiros que les llegaron de alguna forma, pero como estaban ellos, no. Lloraba entonces por su esposo y por los cinco huérfanos que dejó. Pero volviendo a la balacera, en medio de la lluvia de proyectiles, el Chapo Guzmán huía para salvar su vida. Fue muy fácil para el Chapo meterse por aquí porque van con esta banda donde van las maletas y salen a las pistas donde están los aviones. Y aquí hay más preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo el Chapo Guzmán escapar a través de las pistas del aeropuerto en solo 15 minutos? Lo que dicen haría únicamente un atleta consumado. Exactamente eso fue lo que entonces dijo el gobierno, que el Chapo huyó de aquí sin ayuda alguna. Es inexplicable que alguien en medio de una balacera salga sin un razón, salga bien y aparezca el otro día completamente libre en un hotel muy cómodo en la Ciudad de México. Del aeropuerto, el Chapo se vino a este sector de Guadalajara conocido como Bugambillas. Estuvo solo 20 minutos. En su testimonio judicial, dice que más tarde salió por carretera a la Ciudad de México. A las 3 de la madrugada del 25 de mayo, dijo haber llegado a este hotel de la Avenida Revolución, al sur de la capital, donde se hospedó por 10 días en espera de un pasaporte falso. Literalmente, estaba en las narices del gobierno que había lanzado para entonces una persecución masiva con una recompensa de 5 millones de dólares por su captura. Su fama se había desbordado. Dos décadas después, el Cardenal Sandoval, quien sucedió al Cardenal Posadas, defiende la tesis de conspiración gubernamental y exculpa del crimen tanto a los hermanos Arellano Félix como al Chapo Guzmán. Los carteles de aquel tiempo, sus grandes carteles, no suponían que mataran a un cardenal y a un sacerrote, no lo harían nunca. Mientras que en Guadalajara, Angelina, la viuda del chofer del Cardenal, tiene gastadas las cuentas de su rosario porque hace 20 años que reza lo mismo por quienes hayan ordenado el crimen. Dios mío, perdónalos porque no supieron lo que hicieron. Finalmente, el 5 de junio de 1993, 10 días después del asesinato del Cardenal, con un pasaporte bajo el nombre de Jorge Ramos, el Chapo Guzmán salió de la capital por este rumbo hacia Chiapas y Guatemala, llevando consigo la leyenda de la que nunca más podría separarse. A pesar de las evidencias, ni los hermanos Arellano Félix ni el Chapo Guzmán fueron condenados por la muerte del Cardenal Posadas Ocampo.